Hablamos mucho de deporte, seguimos los Juegos Olímpicos, pero hay unos juegos que en la picadita los llevamos en el corazón por nuestro amigo Sergio Marino, y son los Juegos Paralímpicos, y que ya, ya están por comenzar en París también, así que vamos a charlar con Gustavo Bora, que es el secretario del COPAR. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo Borro. Ah, yo te dije Bora, perdón Gustavo, es sábado, mi cerebro lo sabe, Gustavo. Por ahí parezco un Volkswagen Bora, ¿no? No, está bien. Bueno, Gustavo, perdón por el error, contame un poquito, ¿cuándo viajás a París? El lunes nos vamos, la última tanda sale el lunes con los Yudokas, y ya hay gran parte de la delegación que empezó a salir el 20, el 25 teníamos, el lunes 26 estábamos llegando nosotros, y bueno, nada. Gustavo, a ver, los chicos te van a preguntar más por deporte, yo te pregunto esto, ¿están muy nerviosos? ¿Cómo se vive la previa a un Juego Paralímpico? Mirá, a ver, una cosa es, como deportista es una goza, y entrenador, y como dirigente, todos tienen un rol ahí fundamental, obviamente que los actores fuertes de esta historia son los deportistas, pero antes hay toda una previa para que las cosas sucedan, que tiene que ver con lo dirigencial, con lo presupuestario, con que no les falte nada, con la misión, armarla, y es un partido aparte que juegan, que nos toca ocuparnos, aquí estamos a cargo del Comité Paralímpico Argentino, pero por suerte está todo muy bien eso. Hola, Gustavo, un gusto. ¿Cómo andás? Habla, Agustín. ¿Qué tal? Bien, Agustín. Bueno, quería preguntarte si recibieron apoyo del Estado, del Gobierno. Sí, 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 la verdad que no tuvimos ningún inconveniente, se cumplió con todo, para ir a Francia, no tuvimos ningún inconveniente. Los chicos llegaron bien. ¿Pudieron viajar todos los de la delegación? Sí, 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 están todos los deportistas, los entrenadores, hemos armado un cuerpo médico muy fuerte, como todos los juegos, inclusive con alguna persona más dedicada a la salud mental, digamos, a la parte de psicología y demás, pero estamos bien, los chicos se fueron bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Me llamo Martina y te quería preguntar respecto a el ENARD. ¿Cómo se llevan ustedes con esa asociación? Porque por lo que tengo entendido, les dan de todo, como para el entrenamiento y demás, la infraestructura, pero no sé, el tema me parece que no están en las condiciones dadas para que todos puedan estar ahí entrenando y demás. O sea, sí pueden entrenar, pero no están dadas las condiciones o faltan quizás alguna que otra rampa o algo que... No, a ver, a lo que vos estás haciendo referencia es el SENAR, que es el centro de alto rendimiento. El ENAR es el ente que financia el deporte, ¿no? El SENAR, a ver, hay una cosa que es clara, Argentina en su momento, el SENAR era un lugar modelo, creo que para el mundo, pero ha crecido la estructura, ha crecido la cantidad de deportistas en la Argentina, por suerte, el alto rendimiento, por ahí hay que comenzar a pensarlo y armar algún lugar más, porque tiene que ver con que hay muchos deportistas y la infraestructura por ahí se quedó media corta, pero eso viene ya hace ya en tiempo. Por ahí hay que pensar, ya es hora de comenzar a pensar algo distinto, por más que este parque roca. Bueno, y el SENAR, obviamente, hay cuestiones edilicias que tienen un desgaste que, bueno, que por ahí hay que atenderla, pero no... Bueno, genial. ¿Y sentís que hay algún cambio ya con la mirada de los paralímpicos, los panamericanos, ya hay algo que se está generando un cambio? ¿Ya la gente lo ve como algo más, como si fuera un deporte sin ningún tipo de discapacidad? No, a ver... Pregunta simple y compleja a la vez. Sí, sí, me imagino. A ver, no es que la gente tiene que mirar, sino que todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad tenemos que difundir mucho más sobre lo que tiene que ver con el deporte paralímpico, y obviamente que los medios de comunicación, que tienen gran impacto en la sociedad, por ahí comunicar un poco más. De hecho, lo van a hacer en estos juegos, van a salir por Tays Sport, por Deporte B, después plataformas de streaming, que hoy no nos olvidemos que gran parte de la población de chicos jóvenes están ahí adentro. Entonces, creo que un poco la manera de informar, los actores son los mismos, pero las plataformas quizás son distintas, ¿no? Sí, claro, pero digo, con los chicos jóvenes suman muchísimo más que sean plataformas más actuales. Claro, exactamente, sí. Es más, de hecho, hay una plataforma que se está haciendo mucho más conocida, que sería, no sé, por ejemplo, el OLE, pero para deportes, se llama, para deportes, que ahí suben absolutamente. Sí, sí, igual, por ejemplo, yo te digo, vos vas a tener canales de aire que van a estar pasándolo, por decir una cosa, no sé, en la tele vas a ver algunas, vas a ver resúmenes, vas a ver programas, no 100% dedicados, pero con un gran impacto, y después muchas plataformas que van a estar informando, después en los diarios, en forma digital y en forma papel también. Va a haber una buena cobertura, que es lo importante. Exactamente, va a haber una buena difusión, desde distintos lugares. Eso es importante. No, obviamente que no vas a, no, no es, vos cuando tenés un juego olímpico lo tenés a una vez o 24-7 informando. Bueno, no, eso no nos va a pasar, pero yo calculo que en un juego no va a pasar. Bueno, pero por algo se empieza. Es importante que haya más difusión. Igual, igual, no hay que pensar que por algo se empieza, porque ya, desde Roma 60 hasta acá, argentinos por todos los juegos. No, digo la difusión, digo la importancia que le den los medios a los juegos. Digo, está bueno que aumente y por algo vamos avanzando. Tal vez en otro momento tengamos al bonadeo full full. No, pero de una manera, no, igual, qué sé yo, el ejemplo que te quise dar es, no tenemos esa cobertura, se entendió, se entendió. Pero sí tenemos distintos, distintos medios que nos difunden. Claro, claro, claro. A diferencia de otros años, de forma permanente. Bueno, ya pasando un poco más a lo deportivo, quería saber cuáles son las expectativas para estos juegos, teniendo en cuenta que en Tokio, si no me equivoco, fue el récord de medallas de Argentina, de la elección argentina. Sí, a ver, las expectativas, a ver, para nosotros como país creemos que son buenas, pero igual hay muchas cosas que están en juego cuando vos llegás al torneo, están los rivales, cuando te levantás a la hora de la prueba, hay muchas cosas a tener en cuenta, no dependen solamente de todo el esfuerzo que vos hiciste, sino hay otras cuestiones. Yo creo que vamos a hacer, o sea, los deportistas y como delegación vamos a hacer un buen papel, pero bueno, ese resumen lo podemos hacer una vez finalizado el evento deportivo, ¿no? Gustavo, ¿cuántos deportistas viajaron? 70. 70. Bien. 70, 39 varones y 31 mujeres. Bien, bien. Así que bastante equitativo todo, pero bien. Bien. Bueno, nosotros te vamos a seguir llamando mientras duren los juegos para que nos vayas haciendo un resumen de las jornadas. Así que vas a ser una especie de corresponsal en París, ¿qué te parece? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, dime. Podés pasar, mira, para que ustedes se mantengan informados también y en la radio vos tenés ahí, pueden seguir el Instagram nuestro, que lo podés difundir, y comenzar a seguirlo que va a estar actualizado 24-7, que es así, Comité Paralímpico Argentino. Es ese, es Comité Paralímpico Argentino. Y ahí, sí. Va a estar momento a momento. ¿Cuándo empiezan los primeros deportistas argentinos a competir? ¿Qué día? Los primeros no, creo que el 28 es la semana inaugural. Sí. Creo que el 29, tendría que fijarme bien y te lo mando a WhatsApp. Pero ya seguidito empiezan a competir los chicos. A ver, el miércoles ya está todo en movimiento, el miércoles de la semana que viene. Claro, claro que sí. Quedan cuatro, cinco días. Es la ceremonia inaugural y ya comienza todo. Bien. Bueno, nosotros te vamos a tener ahí, igual vamos a poder ingresar en Comité Paralímpico en las redes sociales. Comité Paralímpico Argentino. Argentino, en las redes sociales. También está para, sí, para deporte que está muy actualizado en forma permanente, le va a estar en la villa allá con nosotros. Ok. Hay muchas cosas que, ¿eh? Bueno, muy bien. Lo que queríamos desde acá es desearles lo mejor. Estamos orgullosos de los que viajaron, tanto para acompañar como para competir. Y bueno, toda la suerte del mundo. Muchos éxitos. Muchos, muchísimas gracias. Bueno, gracias, saludos. Un abrazo, buen viaje, Gustavo. Chao, Gustavo. Bueno, hablamos con Gustavo Borra, que es profesor y es el presidente Borro, otra vez, que es el secretario del COPAR, ¿sí? Tenemos 70 deportistas, que están viajando a París que nos van a representar. Y tienen doble esfuerzo porque la verdad que la vienen peleando desde hace mucho tiempo.